El hombre no ha podido disfrutar es la libertad espiritual. El hombre no ha podido disfrutar la libertad del Espíritu de Dios. Para poder disfrutar de la libertad del Espíritu de Dios, primero tiene que surgir un evento en el corazón del hombre, y ese evento se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, el hombre nunca, nunca podrá prosperar. Nunca. Mira, todo lo que el hombre ha hecho a la mala, se va a destruir, se va a desmoronar. Hay hombres que han entrado a las fuerzas del Estado para robar. Hay ex policías que han saqueado, han robado, pero sus riquezas no las van a poder disfrutar nunca. ¿Cómo podrás disfrutar del fruto robado? O sea, no se puede disfrutar del fruto que se ha robado. No se puede disfrutar. La única manera de disfrutar la vida es a través de tenerle temor a Jesucristo, de tenerle temor a Dios y de haber recibido el Espíritu de Dios. El hombre no puede traerle al hombre esa libertad. El hombre está luchando hoy en día en la actualidad por libertades, libertades cívicas. Yo no sé hasta cuándo has estudiado tú, qué tanto has estudiado. Yo te voy a decir algo. En mis años de joven, fui un infractor y llevaba una carrera criminal. Yo llevaba una carrera criminal. Pero cuando conocí a Jesucristo y le clamé y le pedí a Jesucristo que me liberara de aquel camino que yo llevaba, Jesucristo me liberó e inmediatamente entendí que era necesario volver a enrolarme en las fuerzas del estudio secular. Emigré a los Estados Unidos, en San Diego, California. Ingresé en el colegio de San Diego. De San Diego emigré hacia Los Ángeles. En mi internet, en el colegio de Los Ángeles. Y empecé a estudiar. Y mientras más estudiaba, más me daba cuenta de lo miserable que vivía yo, sin tener el conocimiento secular. A los 27 años, clamé, Jesús, ya no puedo con esta vida. Intenté quitarme la vida dos veces. Cometí todo tipo de infracciones. Maté, robé. Forniqué, me embriagué, usé drogas. Andaba buscando la muerte. Y no sólo la mía. También la de otros. Pero Cristo vino a mi vida. Y me abrió los ojos. Y me hizo comprender la manera en la que el hombre puede alcanzar la libertad espiritual. La libertad económica. La libertad financiera. La libertad de poder hacer guerra. En el nombre de Jesús. No hemos sido llamados. Sino para hacer guerra. La palabra de Dios dice claramente que nuestra lucha, nuestra guerra, no es contra carne ni sangre. Es decir, ahora la guerra que hacemos ya no es con un fusil. O con una daga. O con una pistola. Nuestra guerra es con la palabra de Dios. Trabajando revelación, trayendo conocimiento. Aquellas almas que están buscando alcanzar la prosperidad de este mundo. Pero para que el Espíritu de Dios pueda vivir en el corazón de un hombre. Primero tiene que haber un arrepentimiento. Un arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar nuestra mente. Este resultado trae el cambio de un carácter diferente. Un carácter diferente. La palabra de Dios nos dice cómo poder cambiar ese carácter diferente. Porque cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios. Entonces el hombre es bendecido por Dios. Cuando la voluntad del hombre está cooperando con la voluntad de Dios. Entonces ese hombre es bendecido. Y esa bendición, el hombre por naturaleza divina, debe de llevarla a otros hombres. Debe de llevarla a otros hombres. Hermano voy a decirte algo. Todos tenemos una madre. Ya sea que esté muerta o que esté viva. Todos tenemos un padre. Ya sea que esté muerto o que esté vivo. A alguien le doremos. Debe de importarte a alguien en esta vida. Jesús lloró por su pueblo. Jesús lloró por sus hermanos. Jesucristo lloró por su nación. De la misma manera también nosotros debemos de llorar por nuestra nación. Hacerle bien a nuestro pueblo. Hacerle bien a nuestra madre. Hacerle bien a nuestro padre. Hacerle bien a nuestra comunidad. Si no eres un hombre que le está haciendo bien a su comunidad. Hay un problema en ti. Hay un problema en ti. Y ese problema solamente podrá ser resuelto cuando tu voluntad coopere con la voluntad de Dios. Asimismo la Biblia nos enseña la doctrina de la elección. Tú eliges. La Biblia le enseña claramente la doctrina de la elección. Tú eliges. En ti tienes el poder de elegir si vivir despreciando a Jesucristo. Si vivir despreciando la voluntad de Dios. Si vivir despreciando las bendiciones de Dios. Y entregarte de lleno a ser tu voluntad. O empezar a ser la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la podemos conocer porque su voluntad está manifestada en los diez mandamientos. Él ha dicho muy claramente en sus mandamientos. ¿Cuál es su perfecta voluntad? La voluntad de Dios es que el hombre sea prosperado, sea enriquecido, que viva en paz, que viva en armonía con su semejante. Pero para que la voluntad de Dios pueda realizarse en la vida del ser humano, el hombre debe de cumplir estos diez requisitos. Los cuales son muy simples. Primero. No tendrás dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza de algo de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No tendrás ídolos, no te arrodillarás ante ellos, no les servirás. Porque Jehová, Dios, es un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. No tendrás dioses, aparte de Jehová. No tendrás otro dios aparte de Jesús. Jesús es Jehová. No tendrás otros dioses. También dice la palabra de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano. Es decir, no jurarás el nombre de Dios en vano. Porque Jehová no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Como Jehová, Dios, lo ha mandado. Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo. Más el séptimo día es día de reposo, día del Señor. Y también dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová, Dios, te ha mandado para que tus días sean grandes, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra. No matarás, no comas adulterio, no robarás, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo. No darás falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Usted sabe lo que es un testigo falso? Un testigo falso es una persona que tiene la información correcta. Escuche bien. Que tiene la información correcta, pero da la información equivocada. Tiene la información correcta, pero da la información equivocada. Ese es un testigo falso, y ese tipo de testigos, Dios los detesta, porque Él dice claramente, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo. También dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y ahí se resumen los mandamientos de Dios. Todo esto afectará tu vida en una manera positiva o negativa. Todo esto afectará tu vida. Hay gente que no le importa que la vida de otros sea afectada. Dicen con que yo tenga agua, a mí que me importa que los demás no tengan agua. Ese tipo de voluntad no le agrada a Dios. Ese tipo de voluntad hunde al hombre que piensa así y a la nación en la que Él vive. Arrepentirse genuinamente significa cambiar tu mentalidad. Significa abrirle el corazón a Jesucristo y empezar a cooperar con la voluntad de Dios. Si el hombre es el capitán de su alma y el amo de su destino, ¿cuál será su final? Hay hombres que han dicho, no, yo así nací y así moriré. Hay hombres que se aferran a vivir en una mentalidad equivocada. En una mentalidad que no aprovecha. En una mentalidad cerrada, en una mentalidad egoísta. Oye hermano, el egoísmo afecta tu vida. La envidia afecta tu vida. El que envidia, envidia porque en su corazón hay codicia. El que envidia, está envidiando porque su corazón tiene codicia, tiene avaricia. Hay mentira, hay engaño en ese corazón. El hombre no es el arquitecto de su propio destino, como él piensa que es. Y si hay algún destino que el hombre puede forjarse por sí solo, se llama infierno. Si hay algún destino que el hombre puede edificarse para sí mismo, se llama infierno. Dios no ha hecho al hombre para que el hombre termine en ese destino. Dios ama, Dios ama a la humanidad. Y no desea que el hombre se pierda en ese destino. Por ello la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al hombre.